Bueno, y el Grammy Latino es para... Atipanucuy. Gustavo Ramírez. Ramírez, director de arte. Buenas noches a la Academia. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Hemos hecho un trabajo de muchos años, en realidad, pero nuestra persistencia ha logrado que tengamos esta noche este premio. Y quiero agradecer a Eduardo, que está ahí, que viene con nosotros, que es una parte importante de nosotros.